¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós, caballero! Este viernes concluyeron las jornadas de la Feria Internacional de La Habana FIAP 2016, cita expositiva de interés para empresas y hombres de negocios de todo el mundo. La industria cultural cubana estuvo presente en esos espacios con una representación de sus empresas e instituciones. Sobre las propuestas de la EGREM en la mayor cita comercial del país, nos cuenta la periodista Dianely Fernández. La 34ta Feria Internacional de La Habana, que tiene lugar por estos días en la capital cubana, también ha tenido un espacio de reconocimiento para la cultura. Tal es el caso de la empresa de grabaciones y ediciones musicales EGREM, que se inserta dentro del evento con un variado programa. Las presentaciones discográficas y de artistas invitados, así como de revistas y otros productos culturales, han centrado la atención del público que reconoce en esta institución una de las punteras de comercialización dentro del mercado cubano. También la presencia de jóvenes agrupaciones como Nube Roja y Cuba Libre, entre otros importantes artistas en el stand de EGREM, formaron parte del encuentro, donde además se presentó la aplicación para dispositivos móviles de ritmo, iniciativa informática que tiene como objetivo posibilitar el consumo de música en formato digital y la descarga de música online, la cual aún en fase de producción se prevé lista para el próximo año. Asimismo, durante FIAP tuvo lugar la conferencia que llevó por título Fortalecimiento de la Productividad, Eficiencia, Calidad y Desempeño Organizacional en la Cadena Productiva de la Música Cubana, que trató principalmente el tema de las nuevas tecnologías en este sector y la necesidad de la isla de incluirse dentro del mercado y la competencia internacional. De este modo, la Feria Internacional de La Habana, en su 34 edición, abre otra puerta para legitimar los principales valores desde la cultura, que nos definen también como país. Este viernes, el Coro Infantil Diminuto está de cumpleaños con su directora, conversa hoy en primera persona, la periodista Magda Resic. En primera persona nos acercamos hoy al universo coral. La música coral en Cuba tiene tanta tradición, pero además exhibe tan buena salud. Y cuando damos detalle de una agrupación coral, que más que una agrupación es un movimiento coral como diminuto, estamos pensando en ese trabajo sistemático y denodado porque las nuevas generaciones también interpreten y se desarrollan en el mundo de lo coral. Esa música tan especial que aúna voces y que ellas expresan el encanto del arte. Bienvenida a nuestro espacio, Carmen Rosa López, directora de Diminuto, que además está cumpliendo hoy mismo 23 años de vida. Y de buena salud. Así mismo. Bienvenida. Gracias por recibirnos aquí. Cuando se cumplen 23 años, es una buena edad, una edad de madurez también, pero de una alosanía. Sí, todavía, todavía. ¿Y en qué estado está Diminuto en este momento? Bueno, imagínate que en 23 años nos han pasado cosas tan maravillosas como que apenas a los 5 años de fundado tuvimos la oportunidad de encontrarnos con el Papa Juan Pablo II en la primera visita que hizo un Papa a nuestro país. Y el Coro Diminuto ha tenido la suerte de estar en las 3 visitas con los 3 Papas, con Benedicto en el 2012 y con Francisco el año pasado en septiembre. Pero también hemos tenido ocasión de compartir con Fidel en Venezuela una gira preciosa que se hizo cuando él cumplió su 75 aniversario de vida con Hugo Chávez. Y también hemos estado con la maestra Alicia Alonso. En fin, que hemos disfrutado de tantos buenos momentos que en este momento de madurez, como tú decías, estamos no celebrando como tal, sino reencontrándonos con nosotros mismos y haciendo un poco de recuento y también trabajando ya más que para nosotros y para la institución como tal Diminuto que tuviera algo que demostrar para ayudar a que otras personas realicen su labor, como es el caso del festejo real que vamos a hacer por este 23 aniversario del coro que va a hacer en la clausura del Festival de Música Contemporánea de la UNIAC donde vamos a estrenar una obra que me tiene muy gratamente a la expectativa porque es la obra de una alumna. Imagínate qué bonito, al cabo de tantos años, que una alumna mía, Ailén Carvajal, que compuso una obra, una cantata llamada Alicia para coro de niños, piano y percusión orf, haya tenido la delicadeza de decir, quiero estrenar esta cantata en Cuba y que sea mi maestra quien la estrene. Y entonces vamos a hacer ese concierto clausura, van a cantar diferentes niveles del coro Diminuto y la obra final es esta obra donde vamos a tener además al maestro Roberto Valera, nada más y nada menos, que fue mi maestro y a la vez fue maestro de Ailén. Mira qué cadena de sucesos. Haciendo de narrador de la obra, porque la obra además tiene un narrador. ¿Y eso será qué día? El 20 de noviembre a las 11 de la mañana en la Sala Covarrubias del Teatro Nacional de Cuba. Ahora, la música coral, enlazada con tantas cosas, pero a la vez ella misma perviviendo a lo largo de los siglos. ¿Qué nos puede decir Carmen Rosa de su filosofía sobre lo que debe englobar la música coral destinada a estos intérpretes noveles, estos intérpretes que se inician? Mira, la música coral es tan importante como que todos somos capaces de participar en ella si nos reúnen alguien que tenga el don para manejar todas esas individualidades y enseñarnos a cantar. Pero no te voy a responder desde Carmen Rosa López, no porque yo no tenga una opinión, sino porque hay una opinión que yo pienso que supera la mía. Es la opinión de Cuca Rivero, esa gran pedagoga cubana, que me dijo hace muchos años, yo hice un festival, yo creé un festival de coros de niños, y ella me dijo lo que para mí fue el lema del festival, que es Siéntate donde se canta, que la gente mala no tiene canciones. ¡Qué lindo! Bueno, mucho le agradezco a Carmen Rosa López, directora del Coro de Minuto, que celebre hoy los 23 años. De esa institución, ella misma usó esta palabra, y es cierto que desde el Coro de Minuto, ¿cuántas voces de niñas y niños no se han formado para luego llegar plenas a la vida cultural cubana? Estamos con ellos festejando el concierto de lo coral, el concierto de voces que Diminuto ha sabido entregarnos. A ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro noticiero cultural. De música vamos a seguir hablando en los próximos minutos. En la ciudad de Las Tunas confluyen por estos días trovadores de diversas regiones del país, a propósito de la jornada Entre Música, una propuesta que celebra sus primeros 10 años, bajo el auspicio de la Asociación Hermanos 6. Freddy Lafita, Daniel Velásquez, Iraida Williams, Raúl Torres, son solo algunos de los nombres de los trovadores que enamoran esta semana con sus propuestas sublimes a las tardes en la ciudad de Las Tunas. Juglares que propician la confluencia de la canción inteligente con otros géneros, una virtud que de manera evidente exhibe el evento Entre Música de la Asociación Hermanos 6 en Las Tunas. Creo que fue genial el diseño durante 10 años de que es trova, pero es también rap, hip hop, música de conciertos, concertistas, coros, música electrónica, DJs. Es decir, el concepto de que el arte es uno solo y por supuesto la preocupación de que se mantenga la paridad de calidad entre cada manifestación. Es una de las apuestas más positivas y opción que tiene la juventud cubana y sobre todo los jóvenes músicos en estos momentos. Yo creo que esa afluencia, esa confluencia que tienen jóvenes que comienzan a hacer cosas en diferentes géneros de la música y esa confluencia que tienen con los demás experiencias, trovadores, músicos, en fin, de todos los géneros, creo que de ahí salen frutos muy buenos. No falta en Entre Música la oportunidad de departir con los poetas, bardos que con sus versos también contribuyen al encanto. Así de ideal se torna el evento en el cual las palabras acompañadas de acordes llegan al corazón siempre cautivando primero al intelecto. Esa es la trova que se engrandece, la que seduce siempre con canciones como Regrésamelo Todo de Raúl, acompañado en la guitarra por Elvira Escurtis. La trova que brilla en esta décima edición de la Entre Música y que saluda los seis lustros de la Asociación Hermanos Saís desde las Tunas. Anibis Labarta, Noticiero Cultural. Bandas de rock de La Habana y Camagüey ofrecieron un concierto por los 30 años de la Asociación Hermanos Saís en el Auditorio Iván Hidalgo Funes de esa ciudad. El rock, un género musical de la época contemporánea, reunió a varias bandas en Camagüey. Compartieron su música en el Auditorio Iván Hidalgo Funes, las agrupaciones Deck Point de La Habana y Sex by Manipulation de la provincia. Espectáculo dedicado a los 30 años de la Asociación Hermanos Saís. Deck Point se acerca a su décimo aniversario. El grupo forma parte del catálogo de la Agencia Cubana del Rock. Fue ganador del premio Cubadisco 2011 con su álbum Palabras Vacías. Lo que nos caracteriza como banda de metal es que fusionamos la música electrónica, la llevamos a lo que es la raíz del metal, fusionando, haciendo algo novedoso también, insertamos voces melódicas, no solamente escrutural, también insertamos voces melódicas y fusionamos con la música electrónica. Hemos estado en varias provincias también y eso es lo que nos ha ayudado a llegar hasta donde hemos llegado hasta ahora, alcanzando algunos premios como Huerta Viva, Cubadisco, Luga. También Sex by Manipulation se mantuvo en el escenario a golpe de metal. Como iniciativa, la filial camagüeyana de la AHS organizó durante el verano una peña de rock dedicada a los adolescentes. Público disfrutó de ideas musicales comunes, agrupaciones insertadas en el movimiento rockero cubano. Deck Point y Sex by Manipulation unen sonidos contundentes y mezclan electrificados ritmos, propuestas musicales para conquistar a más seguidores. En Camagüey, Aime Amargós, Noticiero Cultural. Vamos a hacer una segunda pausa en esta emisión para mensajes promocionales. Al regreso estaremos abriendo nuestra sección contrapunteo para poner punto final al tema que hemos sostenido durante toda la semana en torno a los grupos portadores de tradiciones en la cultura cubana. No se vaya, ya volvemos. ¡Gracias! Sábado del Libro Este 5 de noviembre se presenta el libro Fe por Cuba del reverendo Raúl Suárez Ramos. Editorial Caminos Sábado del Libro Parrandas tradicionales de Guayos Patrimonio cultural de la nación cubana Este jueves los escritores Miguel Barnett y Nancy Morejón presentaron en el capitalino Centro Cultural Dulce María Loinás el libro Epifanía de la Mulatés, Historia y Poesía de Fernando Ortiz. La obra es una compilación del investigador José Matos Arevalos. La Fundación Fernando Ortiz pone a disposición del lector una obra inédita y novedosa rescatada de los archivos del autor por el investigador cubano José Matos Arevalos. En ella el discurso poético mulato se entremezcla con el estudio coherente del fenómeno transcultural para captar otras formas de expresar lo cubano. Según el presidente de la Fundación, Miguel Barnett, el libro deviene tratado de poesía e historia contra todo tipo de prejuicio racista o discriminador. Para Nancy Morejón, Premio Nacional de Literatura, el volumen dialoga con el concepto de mulatés como espacio plural e inclusivo. Los versos de Emilio Vallagas, Nicolás Guillén, Regino Pedroso, Alfonso Camín y Marcelino Arrozarena, entre otros autores, complementan el acercamiento de Ortiz al proceso de la transculturación. Una mirada que fue más allá de los esquemas a la hora de asumir y pensar nuestra identidad como país. Yenis Laura Prieto para el Noticiero Cultural. Esta semana dedicamos los debates en nuestra sección contrapunteo a los grupos portadores de tradiciones en la cultura cubana. Hoy el periodista Yoris Nórigo pone punto final y ofrece sus criterios. Bienvenido. Bienvenido, que amable. Muchísimas gracias. Una participante habitual de estos debates, Gladys Alvarado, nos escribe para expresar su preocupación sobre el tema de la semana. Dice Gladys, sobre los grupos portadores en Cuba se han hecho mucho y a la vez poco. Porque si bien es cierto todo lo que el colega Pedro de la Hoz dijo sobre las investigaciones y el trabajo de diferentes instituciones, la gente de a pie no sabe prácticamente nada al respecto, ya que no existen audiovisuales instructivos sobre los aristas o sobre los artistas de la cultura popular cubana en cada región. Bueno, Gladys, a veces sí hay promoción puntualmente, pero convengamos en que no es la suficiente. Pero yo quiero insistir en algo que se decía en el reportaje del martes. Esa promoción que pide Gladys tiene que ser intencionada. O sea, a veces las instituciones culturales en los territorios se acuerdan de estos grupos portadores cuando les hacen falta para cubrir una actividad determinada. Y a veces, al sacarlos de su contexto, no les hacen ningún favor. Vamos a ejemplificarlo. Un grupo portador que se distingue a las danzas de origen caribeño, por ejemplo en Guantánamo, no podrá competir en el escenario de un teatro con una compañía profesional como el ballet Baboul, por ejemplo. Es que la lógica es distinta. Lo que para Baboul es expresión artística, para ese grupo es también práctica de vida, que no precisa especializaciones académicas. Las instituciones de la cultura tienen que contribuir a la preservación de esas tradiciones, investigando orígenes y referente, prestando asesoría artística, dirigiendo determinados recursos, pero siempre cuidando de no interferir en las dinámicas internas de las agrupaciones, pues son esas dinámicas, precisamente, las que distinguen a estos portadores. Miren qué interesante lo que nos escribe Ana Ester, de aquí, de Plaza de la Revolución. He sido testigo del cambio de muchos grupos que comenzaron en las comunidades, apegados a tradiciones familiares, y con tal de complacer a determinados públicos, han prostituido sus valores para hacer shows comerciales. Como han notado, Ana es rotunda en sus expresiones, pero es cierto que algunos de estos grupos han perdido identidad en procesos no siempre puramente culturales. Madeline Manzano nos escribe desde el primero de enero, ciego de Ávila, que por cierto es mi pueblo natal. Dice Madeline, aquí, como seguramente sabes, hay grupos portadores de las tradiciones haitianas, pero nadie los impuso, son fruto de la historia. Los haitianos vinieron a trabajar en la zafra y mantuvieron algunas de sus costumbres. Ya quedan muy pocos, casi ninguno, pero ahí están sus hijos y sus nietos, que siguen defendiendo ese legado. Han llegado hasta organizar un festival anual, apoyado por la Casa de Cultura, donde llegan grupos de muchos lugares y es una fiesta de todo el pueblo. Pero lo mejor que tienen es que ellos siguen fieles a ese patrimonio vivo. No se trata de imponer nada, sino de defender lo que ya existe. Madeline, como muchas de las personas que viven en primero de enero, en Violeta, nací cerca de esas familias, en muchos de mis recuerdos de infancia están los haitianos. Y esa tradición, como has dicho, se ha perpetuado en sus descendientes. No obstante, queda mucho por hacer en otras comunidades, porque el acervo de estos grupos son parte importantísima de nuestra idiosincrasia. Ingrediente de ese ajiaco que somos. Envira, feliz fin de semana. Gracias, Yuri. También un excelente fin de semana para ti. Te espero la próxima semana. Y sobre un proyecto de impacto en comunidades rurales, estaremos hablando al cierre de esta emisión. Fotógrafos, pintores, dibujantes, realizadores de audiovisuales, participaron en la edición 17 del evento de Ramón en Río Ceibabo, Villa Clara, un encuentro anual, que se convoca para destacar la expresión del paisaje. Llegó la fiesta de Ramón al Lomerío, hasta los parajes más intrincados de Río Ceibabo, en Guinea de Miranda, Manicanagua, provincia Villa Clara, con el objetivo de hacer un evento que reverencia y rescata el paisaje. Es la edición 17 y participan artistas de varias provincias cubanas, incluyendo ocho extranjeros de México y Canadá. Cada año también se suman otras artes, la música, la literatura, el teatro, junto a los niños y pobladores de la zona. Pero ya, ¿viste? Tenemos grabado, y todas las variantes que puede haber dentro de grabado, hasta la hormonotipia. Los artistas que vienen aquí, no todos son paisajistas, hacen arte moderno, arte conceptual, cualquier otro tipo de arte. Paisajes pintan cuando vienen aquí. Pero bueno, ya podemos hablar de una escuela de paisaje en esta montaña. Les aseguro que fue muy grato y para nada casual volver a encontrar en nuestro paso por el evento de Ramón al campesino Anastasio Martínez. No es lo mismo verlo así que verlo pintado. Así que los pintores tienen buenas características pintar la naturaleza. Y por eso uno se ve orgulloso. Cerca de 50 creadores fueron partícipes de la obra que se gesta en el evento de Ramón a exhibirse en exposiciones. Otras serán donadas a diferentes instituciones con ese sello natural, tomado de un ambiente agreste que aún hoy mantiene su virginidad y está muy bien cuidado por la mano y la inteligencia de los hombres que viven en medio de esos paisajes villaclareños. Rafael Alemañez e Hilda Cárdenas con Lledo para el Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural ofrecimos detalles del quehacer de la Brigada de Instructores de Arte José Martí en Santispíritus. Conoció sobre la presencia de la EGREM en la recién finalizada Feria Internacional de La Habana FIAB 2016 y le pusimos al tanto de las jornadas del encuentro entre música en Las Tunas. Gracias por acompañarnos durante toda la semana. Nosotros regresaremos el lunes con otras noticias del panorama artístico y literario en Cuba y el mundo. Hasta entonces nos despedimos como siempre con un saludo desde La Habana y un buen fin de semana. ¡Suscríbete al canal!